Alberto Barbera es un chico que tiene un canal como de artes marciales. Hace ayúquenes. Saca vídeos de cómo defenderse en una pelea callejera, de cómo golpear al saco e historias personales varias. Como le sigo he ido viendo una extraña evolución. Normalmente la gente que cae regular en YouTube con el tiempo se le va cogiendo cariño, pero este ha sido al revés. Este antes era más respetado y ahora... Ahora. Y ahora tiene un odio desmesurado a su persona. ¡Ojo! Y para que me escandalice yo con el odio que recibe este muchacho, cuando yo pensaba que yo era el más odiado y estaba acostumbradísimo a que me diesen palos, pues fijaos el odio que tiene que recibir este hombre para que a mí me sorprenda. Que yo creía que yo era el malo de la película aquí, de esta de YouTube. Ahora habrá alguien escribiendo. Pico, no tienes derecho a hablar de este hombre porque este hombre te mata. Ve Dragon Ball 24-7. No tienes derecho a hablar de él. Claro, sí, eso sería correcto. Salvo que yo no tuviera un ataque especial. El ataque del brillo de mi calma. Tengo que cambiar de cabello urgentemente, ¿eh? El ataque de la bola del ocho. Voy a hacer una pasadita rápida aquí en este vídeo, en un vídeo donde explica que por qué no compite. Y bueno, un vídeo respetable donde da su opinión de por qué no compite. Y aquí pues la gente se puede ver un poquito el cariño que le muestran. Resumen, porque se hace bolita en medio de la pelea. Fin. Típicas excusas de artistas marciales de salón. Los luchadores luchan contra los cagones e inventan excusas. Fin. Resumen, porque me va a dar en la madre. El vídeo se debería llamar Excusas por las cuales no compito. Porque si compites, te rompen la cara. Ya habéis podido ver el cariño que le muestran en un vídeo en el que él no se mete con nadie. Solo expone los motivos por los que él no quiere competir. Entre varias cosas que la achacan y que posiblemente generen ese odio a su persona, hay una que yo me he dado cuenta que yo creo que no le ayuda demasiado. Y es su forma de comunicarse a la cámara. Me explico. Este hombre parece que vive enfadado constantemente, permanentemente. Que tiene el ceño fruncido las 24 horas del día. Aparte de parecer enfadado, él su forma de expresarse es chillándote. Da igual que la apoyes, da igual que te caiga mal. Él te va a chillar. Él chilla en los vídeos. Él se comunica chillando. Como si te estuviera echando la bronca. Os voy a poner un poquito en situación, chicos. Yo le conocí por un vídeo que se le hizo bastante viral. Un vídeo que trataba de atrapar un ladrón. O sea, sí. Él ponía un señuelo, se tiraba todo el santo día en el coche esperando a que cayese un ladrón de bicis. Sí, ellos pusieron una bici como cebo, se escondieron en un coche y a esperar que vaya un mozo a robarla para ataparle. Al final ocurrió eso. Atraparon al ladrón. Un peligroso ladrón de 50 kilos de peso corporal y unos 15 años aproximadamente. Peligrosísimo. Presuntamente, donde él vive, había muchos hurtos de bicis y él, como héroe de los tatamis, pues iba a hacer la gran obra social. ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Es tuyo, la bici! ¡Es tuyo, la bici! Tengo que matizar que aunque yo vaya dando palos sobre la marcha, este chico me cae bien. Me simpatiza. Y me gusta su contenido, ¿eh? O sea, no os dejéis engañar, que yo saco palos aunque me caiga bien, ¿eh? O sea, eso para que quede claro. Me cae bien, ¿eh? Pero... ¡Cataplan! Como curiosidad, en ese vídeo donde sale ese acto heroico, curiosamente y graciosamente, sale nuestro amigo J. Dalmau. En un primer momento, cuando yo vi aquel vídeo, desconozco si ya tenía canal, yo no le conocía y bueno, para mí era un tío, un señor cualquiera. Tiempo después, volví a ver el vídeo, porque era un vídeo que se me había quedado en la memoria y dije, coño, pero si este es el amigo de nuestro amigo Corbachín. Pues ahí estaba, metido en el fregado. Bueno, la cosa es que ellos ponen un señuelo, se tiran todo el santo día esperando para atrapar a un ladrón de 50 kilos. Y sí, el acto heroico este, entre muchas comillas, no me parece mal, estoy en contra de los robos, lo que pasa que la situación me parece muy forzada. Después él actúa de una manera muy agresiva, algo que no se espera de un artista marcial de verdad. No es lo que enseñan eso en los tatamis, pero bueno, es un poquito pambillero, actúa un poquito así. Estoy a la bici, me llamo la madre que te parió. Estoy a la bici, me llamo la bici, me llamo la bici. Te reviento aquí mismo, hijo de puta. Estoy a la bici, me llamo la bici. Estoy a la bici. Estoy a la bici, estoy a la bici. Estoy a la bici, ¿esto ya la bici? ¿Qué lo haces? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? No, 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 no. No, 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 no. Vamos, tenemos 50 putas cámaras en valencia, como te encuentre, vamos a por ti. Te sacamos la cara en medio, puto mundo. ¿Qué es Juanma? ¿Qué es Juanma, gilipollas? ¿Me llamo Juanma? Teniendo en cuenta que tienen superioridad numérica, superioridad física... Un poquito forzado eso, ¿eh? No termina de ponerme húmedo, no. En resumidas cuentas, un vídeo muy forzado para sacar un acto heroico, entre muchas comillas, que esto me recuerda como a las donaciones. Y hay gente que hace vídeos donando, y digo yo, tú si quieres donar, donas. Si quieres donar, donas. Y no se tiene por qué enterar nada. En el momento que de tu donación te sacas un vídeo... Perdona que te diga, pero a mí tu donación me parece más falsa que la leche. Pues aquí parecido, fuerzas un vídeo para un acto heroico, te sacas casi un millón de visitas, alimentas tu ego y te vas tan contento a costa de un crío de 15 años. Que sí, que el crío es un ladrón y está muy mal y necesita todo nuestro repudio, sí. Pero el otro tampoco está bien del todo, ¿eh? Bueno, en este vídeo recibe él mucho odio, sobre todo por su actitud de matón de barrio que lleva. Incluso mucha gente apoya al ladrón en sí. Cosa que tampoco estoy de acuerdo. Ladrón es un ladrón, coño. Los payasos justicieros. Madre mía. Trastrero. Poner un cebo para amenazar a alguien y exponerlo públicamente. Penoso. Sois muy, pero que muy, tontos. Justiciero intergaláctico. ¿Esto de qué me suena? De alguna serie, ¿no? Cualquier día te van a meter una somanta de hostias por mucho karate o dragon ball, que sepas. Un saludo. Naruto Uzumaki. Ja, 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 ja. En Valencia hay muchos chulos inmaduros como Alberto. Alberto Valvera. Tu actitud en vez de dar miedo, da vergüenza ajena. Gilipollas. Otro vídeo que se le viralizó bastante es uno en el que él va por la calle y va buscando dos adversarios para que le peguen, pero él no se defiende. Solo esquiva. Entonces hace un dos contra uno y él solo esquiva. Quiero hacer un pequeño análisis de este vídeo sin ir yo de Mohamed Ali. Perdonadme, pero quiero hacer una reflexión. Yo en mis tiempos mozos practiqué boxeo, sí, y os puedo asegurar que teniendo espacio y jugando con la distancia con un juego de pies, es muy fácil que no te den. No tienen mucho mérito esas esquivas. Quiero decir, si tienes mucho espacio de sobra y estás jugando todo el rato con la distancia con un juego de pies, te puedes tirar ahí hasta mañana que no te van a dar. Eso si el vídeo fuera 100% real. En el caso de que lo fuera, no tiene demasiado mérito. Pero es que encima el vídeo parece que está un poquito preparado. Sí, muchos golpes que se lanzan parecen que en el momento de que ese golpe va a impactar, se aborta o se cambia un poquito la velocidad del golpe para que no impacte. ¡Bien! ¡A pello bar! ¡A pello bar! ¡Bien! ¡A pello bar! ¡A pello bar! Lo cual en lo personal considero que es un vídeo para alimentar un poquito su ego Crear una pequeña ilusión y vídeo donde recibe también un montón de odio No lo sé, falso, parece Rick Lo mejor es que hay subnormales que se lo creen Por Dios, ni siquiera los pulletazos van a la cara Soy el único al que le da la sensación de que no es Alberto el que esquiva los puños Sino los puños son los que esquivan a Alberto No sé si saben a lo que me refiero ¿Cuánto les pagaste para que hagan como que te pegan? Yo también sé correr Después sacó un vídeo que no dejó indiferente a nadie Un vídeo donde supuestamente él pelea con un instructor de crack maga Instructor, supuestamente, presuntamente instructor que sale Desconozco si es un fantasma, si es buen instructor O si es un tío de la calle cualquiera Porque tampoco da impresión de ser un gran profesional La cosa es que empiezan a echar un par de guantes Y el instructor se le ve muy lento Y Alberto aprovecha la ocasión para encadenarle un par de golpes ¿Ya muy bien? ¿Esto sería combate real? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, pero no lo veo con el sol Contra el casco, porra el casco Sí, vale Grabando ¡Muédete, coño! ¿Qué pasa? Da igual, continuemos ¿Estás bien? Sí Vale, entidad No sé si aquí el problema es la mezcla de estilos Si el instructor es un fantasma o si está preparado No lo sé Pero la cosa es que empiezan El otro parece que va a muy pocas revoluciones Y el otro le encadena un par de golpes Le dice Venga tío, ¿no estás preparado? Vete a la ducha Otro vídeo para alimentar un poquito su ego Porque obviamente tú no estás obligado a subir este tipo de vídeos Y si lo subes, en este caso Aunque lo escondas detrás de una supuesta reflexión Está claro que es un vídeo como para alimentar su ego, ¿no? Como para decir Eh, aquí estoy yo Que cojo a este barril sin movilidad Y le encadeno un par de golpes Repito Me cae bien el chico, ¿eh? Aunque no lo parezca Ya sabéis que el tito pico la vara Pero me cae bien, ¿eh? Me cae bien Y luego daré una buena opinión Tranquilos Vamos primero con los varazos Varazos de vara Entonces otro vídeo para alimentar su ego Crear como una especie de fantasía De que es un artista marcial épico e inolvidable Y otro vídeo donde recibe mucho odio Hay una clara pugna de ego y vanidad Entre un pobre imbécil Que intenta repetir movimientos vistos en YouTube Vs una persona con algo más de entrenamiento Que hace todo lo posible para dejar mal parado A un idiota que no sabe ni siquiera Lo que es una postura de combate Espero que te haya servido este pobre idiota Para resaltar tus supuestas habilidades deportivas Sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Como le increpan que es un poco oportunista Y para alimentar su ego O hacer creer que es un artista marcial de la leche Pues ha puesto aquí a una persona, un cono Como le llamaban Arbeloa Salvando estos vídeos que puedo entender Entre muchas comillas que susciten tanto odio Sus otros vídeos son más normales Me gustan y los veo bien Pero aunque la mayoría de los vídeos sean bastante correctos El hate le acompaña en todos Igual que a mí Yo siempre lo he dicho Yo ahora hago un vídeo salvando la vida A una camada de gatitos Y ese vídeo tiene dislikes Y lo sabemos tú y yo Resumidas cuentas Básicamente le achacan Que es un fanfarrón Un fantasma Un abusón Que se aprovecha de las situaciones Para quedar bien Y que no tiene como artista marcial Ni media hostia También le increpan el hecho De no competir con gente de nivel Para así poder medir de una manera objetiva Su nivel real de combate ¿No? Le critican eso Sumado a que es una persona Un poquito excéntrica Y fantasiosa Con el anime Y los dibujitos Pues eso No ayuda a que le tomen demasiado en serio Bueno Esta es una exposición De la situación Que él vive en estos momentos Voy a dar yo Una opinión personal Yo sí creo Que es un tío bueno En las artes marciales O por lo menos Que tiene buenas aptitudes Para ellas Ahora Por mucho que entrenes Por mucho que te sepas la teoría Si nunca compites Nunca vas a llegar A un nivel adecuado Es como ver muchas pelis Porno Pero luego No llevas a la sardinuca A situaciones reales Pues obviamente Nunca vas a ser un amante sexual Como el Tito Pico ¿No? Puedes entrenar mucho Te puedes saber la teoría De pe a pa Pero si no compites Hay ciertas cosas Que nunca vas a aprender Sobre el hate De que él no compite Alegando que es un gallina Y no quiere que le peguen Ese hate Para mí es inmerecido Quiero decir Competir o no Es una decisión personal El hecho de entrenar O que te guste las artes marciales No te obliga a competir Es una decisión personal Y me parece Respetable Y no tiene por qué ser Siempre Por miedo No Puede preocuparte En algunos casos La salud Y es algo Que no estás dispuesto A sacrificar Y es respetable No tiene por qué ser Miedo Problema real Que le puedo ver yo Y que creo que es La explicación real De todo el odio Que acompaña A esta persona Y es Un ego Desmesurado Ojo Que el ego Siempre tiene una connotación negativa ¿No? Tú ves una persona Con mucho ego Y te suscita un poco De odio ¿No? Te cae mal esa persona Pero el ego en sí No es un problema Y no debería tratarse Con connotación negativa Siempre y cuando Esa persona No se crea más que tú O te mire Por encima del hombro Es decir Una persona Que tiene el ego muy alto Pero no se cree mejor que tú Ni te hace ser menos El problema es de él Entonces Su problema es Un ego desmesurado Y un afán De intentar quedar Muy bien en los vídeos Como para ganar Aprobación social Y crear como una especie De ilusión En la que él es Mejor De lo que parece En base a aprovecharse En algunas situaciones Analizándole más Veo que a priori Parece una persona Un poquito infantil Lo cual No tiene por qué ser Negativo Y también le veo Que es una persona Muy soñadora Intentó ser actor De películas de estas De acción Tipo Jackie Chan Y Bruce Lee Que solo hacen más que huir Y pegarse hostias Lo de actor No le salió Como él se esperaba Pero sigue empeñado En ser reconocido De alguna manera Lo cual Me parece bien Me gusta la gente Soñadora Que tiene objetivos Y que lucha Y aunque no le vayan saliendo Las cosas Sigue intentándolo Me gusta Me gusta esa gente Bien Mucho like Bueno chicos Pues este es el caso curioso De un hombre Que no se mete con nadie De manera directa Que no hace vídeos polémicos Como puedo hacer yo Pero No está exento De que le acompañen Más palos Que la hostia Dejad vuestra opinión En los comentarios Que os parece Si se lo merece Si no se lo merece En lo personal Creo que puedo entender Por donde viene el odio Pero obviamente Esas burradas que le ponen Yo creo que no se las merece Pero bueno Ya sabéis como es El anonimato de internet La gente muchas veces Increpa falta de valentía A los youtubers Pero luego ellos Dejan insultos Desde una cuenta anónima Pues muy gracioso Increpar falta de valentía Y luego tú Ser una rata escondida En un comentario De una cuenta anónima Eso es internet Y eso es El lado B De las personas Como digo yo El lado B Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho mi análisis Y como siempre os digo Os mando Un saludo Un abrazo Y hasta Luego ¡Suscríbete al canal!